Es la hora de ver y oír las estrellas de la Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández Tres Patines. Aníbal Demar, el Tremendo Juez. Proctor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia Pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿El saludo hoy? Bien. Gracias. Hoy no me duele absolutamente nada. Me alegro mucho, señor juez. Aunque, la verdad, debe tener mucho cuidado. Usted nació bajo el signo de Aries, ¿verdad? Sí, señor. Pues, según su horóscopo, dice que hoy es un día nefasto para usted. Eso no le hace. Porque para contrarrestar las malas influencias, yo siempre salgo a la calle con el pie derecho. Ah, es el primer pie que pone en la calle, el pie derecho. No, 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 no. Yo lo mismo pongo el derecho que el izquierdo. ¿Y entonces por qué dice que siempre sale a la calle con el pie derecho? Porque nunca dejo el pie en casa, ¿sabes? No tengo dos pies para la calle. La verdad que esa aclaración vale cinco pesos de multa. ¿Usted cree? No, cinco pesos, muy poco. Vamos a ponerle cincuenta. ¿Qué le parece? No, no, a los cinco, sí. No, no, cincuenta, ¿verdad? Mejor cincuenta. Cincuenta. Póngaselo antes. No, no, no. Que se la ponga a usted. ¿Qué? ¿Que los cincuenta? Sí. Póngase cincuenta más, cien pesos de multa por ese atrevimiento. Pero, señor juez... Y dígame, ¿qué casos tenemos para hoy? Enseguida, señor juez. Tres patines que viene acusando a tres individuos de asalto y a dos damas como cómplices. Llame a lo complicado en este cómplicicidio. Enseguida, señor juez. ¡Ángela Toribia Mercado! ¡A la orden, señor juez! Sigue llamando, secretario. ¡Nena Rocahuerta! ¡Desente, señor juez! Sigue llamando. ¡Cascarita de Camote! ¡A la orden, señor juez! ¡Para lo que guste usted mandar! Sigue decir toda la verdad. Sigue llamando, secretario. ¡José Candelario, tres patines! ¡A la orden! ¿Qué pasa? ¡Filibe! ¡Hola! ¿Qué pasa, Filibe? Sí, es mi hermano, tanto tiempo yo me he hecho. Hombre, tu señora, ¿no? No, 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 señora. No, no. ¿No quiere que tu abraces tu señora? No, no la conozco. José Candelario Tres Facines. Te contesté de allá que estaba hablando con Filiberto yo ahí, amigo mío que me lo tropecé. Que así ya no se sabe el tiempo que no lo veía yo ahí. ¿Usted sabe dónde usted está, no? ¿Eh? ¿Usted sabe dónde está? En el juzgado. Al lado tuyo, que eres el hombre fuerte de la vida. ¿Está en el juzgado? Sí. ¿Usted sabe que cuando se llama a un testigo o a un acusador o lo que sea, tiene que venir porque no se puede estar haciendo esperar al juez? No, pero cuando tú encuentras una persona, tú sabes que ya hay arraigada la mitad. ¿Usted le tiene cariño? Sí, no. Y siempre cuando uno tiene cariño, pues paga por ese cariño. Sí, se paga. Póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. No, yo no le tengo tanto cariño. No, no, no. Oye, con tres pesos sobra dinero, por mi madre. Póngale 100 pesos de multa porque ese abrazo que usted le dio es de una persona que se quiere mucho. No me di cuenta de eso. Se dio una pide a eso. No, no, no. Tengo un abrazo de 200 para que se lo pierda. No, no, no. ¿Qué va? ¿Eh? ¿Abrazarme usted a mí? Al amigo no le pongo nada. ¿A quién? A usted. Póngase 10 pesos de multa a usted, por decirme, y siéntese, 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 que me tiene nervioso. Óigame, y hoy está nutrido el jugado. Nutrido, nutrido y gente buena toda. Mírenle las caras. Mírenme las caras, que me han estafado a mí tres veces consecutivas la gente esta. Mentira, es mentira. Eso no es verdad. Silencio. Usted es estafado. Sí, señor, yo sí. Óigame, yo no se lo creo aunque usted me lo jure por su mamita. Que no me lo cree. Bueno, pues me lo tiene que creer, chico, aunque no te lo jure, para que lo sepa. Es más, no es estafado. Asaltado. Silencio. A ver, ¿quiénes de ustedes asaltaron a este sujeto? ¡Nadie! Ya, ya, ya. Se patine. ¿Eh? Se da a usted cuenta. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Yo no tengo que ver nada, yo no tengo que ver nada, chico. Tú lo que tienes que hacer es preguntar, interrogar. Oye, y llegar a una conclusión definitiva de los hechos, para que tú veas que yo, que yo soy el que tengo toda la razón aquí, chico. Hombre. Voy a preguntar. Si tiene que preguntar. Y a investigar. Sí. Y no me, y no me... Ah, ¿qué es el cigarrito? El timarín de dos cigüeres, este. Sí. Oíste. Váyame. Y el argentino. Y le voy a dar un consejo. ¿Eh? No me manotea, si se... No, 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 no. Este manotea esa quitadera de sombrero. Me ponen el vio. Y mire, he entrenado una maceta nueva. Usted sabe esto aquí en la frente, cómo duele. Sí, yo no sé, menos más. Si me da por la frente, voy bien. Sí. Si me da por arriba, yo tengo la mollera abierta, chico. La mollera abierta. Juan. A ver, el señor Cáscara de Camote. Dígame. ¿Usted asaltó a este caballero? Nunca jamás, señor juez. Yo soy un hombre de trabajo. Mire, mire estas manos. Mire, mire esta cara. Este cuerpo sandunguero que me dio la natura. Y dígame, ¿usted cree que yo soy un asaltante? No. Tiene más cara de cantante y de bailarín que de otras cosas. Bueno, ¿y usted, señor Patagonio, qué me dice? Me escriba la par que nunca había emponderado fino y distinguido, señor juez. La pregunta encima encierra una ofensa. Y no estoy dispuesto a tolearla. ¿Me entiende? No estoy dispuesto. Oye, Patagonio. Patagonio. Dígame, señor juez. ¿Le ofendió la pregunta? Oiga, usted, pero de ese cuento. Dóngale veinticinco pesos de vuelta para que no se ofenda. Oye, el que atrajo pa' aplaudir, también ponle algo, el que trajo pa' aplaudir. Ese me toca ahora. Óigame usted, Evalentín. ¿Le tiene que decir a eso? Lo que tengo que decir es que el hombre que me acusa de semejante ofensa... ...está sentenciado a morir. ¡A la vivo, a la bajo, a la mismo papa! A la vivo, a la bajo, a la mismo papa a 100 pesos más. Y usted siga. Si no es hoy, será mañana o pasado. A ver, que le saco la cabeza del cuerpo y habla. A ver, tápeme el tiempo esto de boca ahí, camarógrafo. Oye, oye, sin hecho. Y, señor asaltado, ¿qué me cuenta usted ahora? ¿Qué me cuenta de qué? ¿Pero qué tú crees que yo le voy a agarrar miedo a esta gente, chico? Yo, en su caso, sinceramente, en su caso yo retiraba la acusación. ¿Sí? Sí, señor. Por lo que pueda sobrevenir, usted ha oído la frasiología de ellos. ¿Tú le tienes miedo a esa gente? No. Dilo, háblame con franqueza. Dime que tú le tienes miedo a esta gente y yo me llevo este caso para el juzgado viejo, para el otro. ¿Qué otro? Para el otro juzgado, me lo llevo esto para el otro juzgado. No, señor, si en el otro juzgado yo era el juez también. Ah, sí, no, porque en el otro juzgado... No, señor, ahí no hay otro juez, soy yo solo. A ver, usted, Angelita, ¿por qué usted no me da su opinión? Porque usted no me lo ha preguntado, señor juez. Pero la verdad, esto me parece cosa de locos. Peque, ¿y cuál es su opinión, señora Huerta? Yo opino lo mismo que Angelita, que todos estos son unos locos. Y yo soy el loco. Dígalo, no me mire con esa sospecha, dígalo. Pues sí, es otro loco. El peor de todo, señor, que debían ponerle camisa de fuerza. ¡Claro! Sí, señor. Señor, bueno. Yo quiero respirar. No llores. Quiero respirarme y que la causa quede sin efecto aquí. Pero oiga. Y asunto terminado, ya está, ya está. Pero venga acá, venga acá. No, 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 yo retiro la... Me voy, me voy, no me aguante, me voy, chico. No, hombre. Óigame, ¿por qué usted va a hacer eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque eres incompetente, chico. Eres incompetente. Me vas a dar por la cabeza. Porque tú haces la justicia a tu capricho, chico. Y quiera Dios, quiera Dios que tu cuñado siga muchos años de gobernador. ¿Qué cuñado? Porque cuando él salga de ahí, vas a recoger papas tú para que lo sepa. Pero venga acá, ¿quién le dijo usted que el gobernador es cuñado mío? ¿No es cuñado tu hijo? No, señor. Nosotros no tenemos ningún parentesco. No. No, señor. Pues óyeme, que tiene una gran estimación y afecto no aguantarte aquí. Lo digo yo. Yo le voy a demostrar a usted que yo sé hacer justicia. Sí. Óigame, usted va a ver la justicia que yo voy a hacer. Relátenme usted los hechos tal y como fueron. Bueno, abre bien los oídos, abre bien los oídos. Resulta que mi capacidad y la cultura mía, como hombre ilustrado que soy, acostumbro todos los días a comprar mi periódico. Entonces yo agarro mi periódico, me siento en el parque. ¿Quién me habrá echado del banco más para atrás de mí? Caballero, mira qué clase de noticia es esta. Un hombre pierde la razón y mata a su mejor amigo porque le negó 100 pesos. El asesino no fue detenido. Es lo que yo digo, chico. Es lo que yo digo. Está el loco que da al pecho, chico. Y por ahí andará el loco este, ya tú sabes. Viviendo dinero y todo. Buenos días, su buen amigo. Buenos días, caballero. Buenos días. No me digas, caballero. Yo soy un loco más que anda por esas calles de Dios. Bueno, eso de loco, ché. ¡He dicho loco! Y no me contradiga, ¿eh? No, 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 está bien, está bien, no. ¿Has leído esa noticia? Sí, la acababa de leer yo en el momento que usted llegaba, que se sentó ahí, sí. ¿Y qué le parece, eh? ¿Eh? Deme su opinión. ¿Con respecto a esto? ¿Eh? Sí. Bueno, chico, parece que la opinión mía es... Eh, que le... Este tiene cara de loco por mi... La opinión mía es que ese pobre hombre vaya, no tendería trabajo, salió a buscar el sustento cotidiano de todos los días para el alineamiento de su familia, pidió 100 pesos, le dijeron que no, se arrebató y mató. Exacto, precisamente eso. Sí. Eso, precisamente. Sí. Porque la gente está acostumbrada a decir que no, sí, que no. Sí, que no, sí. Y hay que decir que sí, que sí, que sí, que sí, siempre que sí. Que sí, sí. ¿Qué me contesta? Que sí, mira, hasta con la cabeza de lo que estoy diciendo, mira. Que sí, sí, sí. Bueno, y si yo le digo que me dé 100 pesos, ¿qué me puede usted contestar? Sí, que sí, que sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que haces? No me lo da. No, pero yo creí que tú me estabas haciendo un cuento, me estabas haciendo una puta guapo, chico. ¿Es serio la cosa? ¿Es serio? Usted pégale un poquito, que estornudo y yo mismo me mato, chico. ¿Tú no piensas que yo puedo ser el loco asesino? Sí. Y que te estás jugando la vida. Sí, espérate, dame comodidad para buscar el dinero. No le hagas a su fin, que no me hagas. Está bien. Sí, en medio. Ahí está en lo que sí. Ay, de ti, si me hubieras dicho que no. No, pero te dije que sí, te dije que sí. Sí, no, es que dio la casualidad que yo tenía dinero, ¿comprende? Pues, pues, suerte para ti. Yo lo sé, sí, muchísimas gracias. ¡Qué bárbaro, chico! Este es el loco asesino, chico. Mira, si no llego a tener dinero, aquí mismo termina. El epígalo de la existencia mía termina aquí, chico. ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Ay, mi miedo, por favor! ¡Ampáreme, señor! ¿Sí? Mi novio me persigue y me quiere matar, señor. ¿Me quiere matar? Sí, señor. ¿Pero qué es lo que le sucede a tu novio, chico? Ay, es para mí que se ha vuelto loco, señor. ¿Loco? Sí, señor. Otro loco, sí, señor. Pero es que yo no soy policía ni nada, mi vida. ¡Ya lo sé! Sí. Ay, pero mire, señor, tengo una idea. ¿Cuál? Hágase pasar por mi padre. Sí. Para ver si se tranquiliza, por favor, señor. ¿Por tu padre? Sí, señor. No, eso no hay problema. Hija de mi vida. Venga, mi brazo. ¿Qué tiempo hacía que no te veía? Cariño de mi alma. Ay, a la voz, Laura. ¡Canada! Te voy a arrancar la vida a vos. ¿La vida? Cuidadito. Cuidadito. ¿Cómo tú vas a venir a amenazar a mi hija? En el momento... Tú no respetas que estás en los brazos de su padre. Ya está bien, ya está bien, señor. Ya está bien. Ya estuvo bien. Es su padre, soy el padre de ella. Oíste, es un atrevimiento el tú. Conmigo, con cuidado, ¿eh? ¿Con cuidado de qué? Sí, con cuidado. Con cuidado de qué. Sí, viejo, con cuidado. Bájate la chaqueta, quítate el saco. ¿Para qué? Quítate el saco. ¿Por qué me haces esto? ¿Eh? ¿Por qué me haces esto? Oíste, ahí, así. Está bien ahí, ¿cómo se siente? Mira la cara aquí. Sí, me siente bien. ¿Y qué? ¿Esto qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Más sinvergüenza lo será usted. ¿Yo? ¡Canada, abusador! ¡Sinvergüenza! 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 ¡Debo en mi cartera! No es la mía, esa no es la mía. ¡No sé, no es la mía! Vámonos, muñeco. Ya estás delgado. ¿Qué decís? Yo no voy de aquí ni a la esquina con una mujer que le levanta en esa forma la mano a su padre. Pero es que ese no es mi padre. Bueno, esos son secretos de familia que a mí no me importan. Bueno, ¿te vas conmigo o no? He dicho que no. Ah, sí. Pues te vas a acordar de mí para toda la vida. Hija mía. Quédate con él, que yo creo que mejor te conviene. Hija mía. Oye, ¿su hija o la hija de su amigo? No, no, aguanta. Ella es hija de un amigo de mi señora. Es otra cosa que tiene conmigo. Pero bueno, y lo que sea, a mí no me importa. Sí, sí. Ellos son asuntos que a mí no me interesan. Sí, sí, claro. Pero usted no sabe una cosa. No. Hace un año que me tiene loco. ¿Loco? Sí, lo que se dice loco. ¿Loco? Totalmente loco. Otro loco. Bueno, pero tú eres un loco infeliz, chico. Infeliz, chico. Infeliz. Eres un loco infeliz, chico. Fíjate bien, fíjate bien en mi cara. Sí. Fíjate bien en mi cara. Sí, sí, sí. Necesito que en este momento me des cien pesos. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Que me des cien pesos. ¿Cien pesos? Che, viejo. Agarra un consejo. No me digas que no. Sí. Porque por ahí no vuelve a pasar más pan en tu vida. Pero pasa galleta, pasa la galleta, no. Sí, la galleta, mira, mira, mira. Sí. Sí. ¿Y qué hace donde cayó? Sí, sí, un pedazo para allá y otro para acá, ya lo hice. ¿Eh? Sí. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué me decís? ¿De qué? ¿Me da los cien pesos o no? ¿Me pedís cien pesos? ¿Pero en serio? ¿Cien pesos? ¿En serio? Yo no hago broma de estas. ¡Shh! Mira, mira, aquí está el agujero, aquí está el agujero. Gracias, gracias. Ah, madre mía. Cien pesos. ¿Oíste? Sí, viejo. Está ahí, ya. ¿Y si querés saber algo referente a mí? Sí. ¿Lee los periódicos? ¿Los periódicos? Sí. ¿Los periódicos? Chao, viejo. Sí. Chao. Chao. Caballero, me he salvado de milagro. Este es el asesino, de verdad, chico. La suerte es que tenía dinero. ¡Dámenos cien pesos! Ah. Eh, tú lees una... ¡Dámenos porque soy capaz de matarte, eh! Lo tuyo es un abuso porque soy una mujer. ¿Eh? Aconsejela, señor, porque la voy a matar aquí mismo delante de usted. No, no, mátala, mátala, mátala. Haz lo que te dé la gana, que esa tía es hija mía, ni nada de eso. Ah, sí la conozco. Ah. Mire, él me dejó esos cien pesos para ir preparando para el matrimonio. Sí. Pero es muy celoso y eso me ha desencantado. Ah. Y ahora quiere que se los devuelva. Hombre. Y me tienes que dar los cien pesos porque yo estoy loco, señor. Vamos. Estoy loco. ¿Qué tal, loco? Loco. A ver, maní, chico. Mira, nena, vete, vete. Tengo que hablar aquí con el señor. No, no hable conmigo, no, no hable conmigo. Adiós, cruel. Sí. No, no hable conmigo. No, pues mi madre, ve atrás de ella, a ver si te da los cien. Hombre, mira esa llave, mira esa llave. Me vas a partir la mano. Mira. Sí. Los cien pesos los consigo fácil. Fácil, yo sé. Mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho. No, así es peor, así es peor, déjame. Fácil lo consigo. Yo sé que tú consigues cien pesos fácil, pero tienes que trompezarte con una persona que lo tenga, que lo tenga. Sí. Si los pides cándidamente, te dicen que no tienen. No tienen, sí. Pero si tú haces así. Sí. Vaya. Entonces, la persona, dame cien pesos. Sí. O vas a tener que recoger la cabeza del piso. Sí. Entonces, te lo dan luego, luego. Te lo dan, sí. Con el mismo cuchillo, la otra vez. Con el mismo cuchillo. Con que, ¿qué dices? ¿Eh? Con que, ¿qué dices? No, 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 yo te lo doy, te lo doy. Caifás, caifás. Sí. Toma, chico. ¿Ves qué fácil es? Sí, yo sé que es fácil, claro, es fácil, ¿eh? Ahora que conte, que te doy esos cien pesos de hombre a hombre, de a macho. A mí, señora, que no hay que, que me meta miedo la vida. ¿No hay qué? ¿Eh? Que no hay quien me meta miedo. El cuchillo sí me lo mete cualquiera, yo sé. No hay quien me meta miedo. ¿Cómo sea? Sí. Pero me lo tuviste que dar. Te lo di. Está bien. Y no me importa poco salir una vez más en los periódicos. ¿En los periódicos? Sí. ¡Ay, no, no! Este sí es el loco asesino, chico. ¡Ataja! Está visto que el que nace patamar, del cielo le caen las hojas. La cosa más grande de la vida. El periódico de ayer por la mañana. El periódico de ayer por la mañana. El loco que mató al amigo que más quería porque le negó 100 pesos, chico. Cualquiera de esos tres. Ampone puede ser el loco asesino, chico. Bueno, pero venga, que a usted no oyó el radio una hora después. Sí. Ese loco fue detenido y enviado a un manicomio. ¿Lo enviaron a un manicomio? Sí, a un manicomio. ¿Lo agarraron al loco? Lo agarraron al loco. Una hora después. Entonces, ninguno de estos tres es loco. ¡No, señor! Estos se aprovecharon de que usted es un cobarde. Sí. Y usted, mire, tome losa, secretario, que voy a echar sentencia. ¡Venga a la sentencia! Como usted es conocido de sobra en este juzgado, lo que haya sucedido me tiene a mí sin cuidado. 100 pesos y más detalles pagará más un responso porque un sujeto tan sonso no debe andar por la calle. ¡Venga, soy! ¡Venga a la sentencia! ¡Venga, voy a echar! ¡Venga, voy a echar! ¡Venga, voy a echar! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.